de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Aquí está el presidente del equipo del Municipal Corredores Tuvimos el placer de saludarlo la semana pasada Don Roger Vega Y nos llevamos una buena impresión Excelente la gente ahí De todos esos sectores Don Roger, ¿qué pasó? El viaje No, no, la verdad que Fueron desatenciones del equipo Lo que hablamos en el camerino Que no debíamos de cometer Y fue lo primero que hicimos La primera falta Y le dijimos que este muchacho El 8, Randy Ese es un gol, a tiro libre es gol Les hablamos primero que todo Que no cometiéramos errores Y fue lo primero que pasó El minuto Casi el minuto Empezando Ya teníamos el primero Un golazo No hay que quitarle méritos Al equipo de De Huarco La verdad que tienen Mucho oficio Es un equipo bastante Con buena trayectoria En estas instancias Y se dio el resultado Que nosotros Ni nosotros ni ellos creían Que íbamos a pasar este marcador Porque es muy abultado Pero hay que seguir Hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Esto Es nuestro segundo año En esto Y quedando equipos Como Como Zambito Como Osa Como Quepos Que son de más trayectoria Que el equipo corredores No es conformarnos Que quedamos ahorita En esta etapa Pero si Si es un aliciente Por lo menos para nosotros Saber que Que hemos venido Haciendo las cosas bien ¿Verdad? Eso significa que Que el equipo Está para más Es el segundo torneo Estamos cachorros En esto Y No queda más Que seguir trabajando Y felicitar al equipo De Huarco La verdad que tienen Muy buen equipo Muy bien planteado Muy bien organizado Y A esa es parte De De esto ¿Verdad? Lo que tuvieron hoy Esa Esa Es el resultado Es de lo que ellos han trabajado El que trabaja Tiene su paga Y aquí está el trabajo Que ellos han hecho Y felicitarlos Realmente que Que han hecho Un buen partido Allá igual Hicieron un buen partido Y Y hoy aquí Cerraron muy bien también Excelente Bueno Le deseo Buen viaje Don Roger Con los jugadores Cuerpo técnico Nuevamente hasta Corredores Y bueno A esperar el próximo campeonato Como usted lo dice Es el segundo año Están Están Majando el piso Todavía Pero ya van a venir Las buenas Don Roger Y nos vamos a volver A encontrar en el camino Sí, sí Bueno Esperamos en Dios Y confiamos que Que el equipo del Huarco Sea uno de los favoritos Para llegar a segunda división Que tienen mucho tiempo De estar en esto Y desearles los éxitos Al equipo del Huarco Porque la verdad Que lo merece Lo merece Que lleguen ojalá A esa ansiado Segunda división Que tanto ellos Como nosotros El año pasado Fue el equipo Barrio México Estaba en el grupo Nosotros Y Barrio México Fue campeón Y hoy Yo no sé Si será Suerte Que le están dando El equipo Una suerte Que pueda ser Pero yo le decía A ellos Que si nosotros O Huarco O cualquiera De los dos Que pasábamos Posiblemente Sea el equipo campeón Bueno Y espero que ojalá Sea Huarco Que no me equivoque El año pasado Fue el equipo Barrio México Se lo dije Presidente de Barrio México Que cualquiera De los dos equipos Que pasábamos Íbamos a ser campeones Y fueron ellos Y ellos fueron los campeones Y ahora Desearle lo mismo A Huarco Que sigan trabajando Con esa humildad Igual me llevo Una gran impresión De aquí De la gente de Huarco Con usted también Que hicimos una relación Bonita allá De amistad El día Domingo pasado Y ahora están Las puertas abiertas El momento que quieran Volver de nuevo Allá estamos Para recibirlos igual Y Y Y seguirnos viendo En esto ¿Verdad? Seguirnos viendo En esto Que es lo que nos gusta Mucho el fútbol Muy bien, excelente Gracias don Roger Que tenga un buen viaje Pura vida, gracias Ahí nos invita A ir a hacer una transmisión En vivo Cuando ustedes gusten Las puertas están abiertas Usted tiene mi número Yo tengo el suyo Y ahí nos damos Una paseadita Por corredores Cualquier momento Los espero allá En el programa De lo que tenemos nosotros Los lunes A las De siete a ocho De la noche En Tele Sur ¿Verdad? Entonces es un programa Dama Municipal TV Que lo hacemos Todos los lunes Entonces Cualquier momento Que ustedes gusten Ustedes dama me llama Y estamos por aquel lado Y los invitamos Al programa Ok, gracias don Roger Muy amable Buen viaje Don Roger Vega Presidente del equipo Municipal Corredores Gracias por ver el video